Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota Para otros, una religión Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo Hola, 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 hola Muy, pero muy buenas tardes Martes 7 de marzo arrancamos la temporada 20-23 de Prensa Fútbol en Radio Z Porque lo echábamos de menos, lo extrañábamos Queríamos hablar de la gordita regalona de la pelotita Esa que nos regaló muchas novedades en nuestra ausencia Que nos dejó muchas, pero muchas noticias también Que vamos a estar repasando rápidamente con Carlos Pierattini Con Niño Nuevo en los controles Y también con muchas novedades Porque llegamos en Semana de Superclásico Se viene un nuevo Superclásico Yo veo a Niño Nuevo con la camiseta puesta Ilusionado con romper esa racha negativa en el Monumental Llega la U en un muy buen momento Por los golos ahí medio titubeando La Católica hoy día que tiene un partido por la Copa Sudamericana Con Autaxi Italiano Y muchas, pero muchas novedades Recién, recién renunció José Néstor Pekerman A la Dirección Técnica de Venezuela ¡Ojo a NFP! ¡Ojo a NFP! Que está libre José Néstor Pekerman Y nosotros seguimos teniendo el Toto Berizo Por eso le damos la bienvenida a Niño Nuevo en los controles Y a Carlos Pierattini ¿Cómo estáis? Carlos, te extrañé en este mes sin prensa fútbol en Radio Z Yo cada vez que había fútbol me acordaba de ti Cuando Colocolo empataba con Ederton Cuando el Peluca Falcón se hacía expulsar Me acordé mucho Me acordé mucho Cuando terminó el Sudamericano El Sudamericano Sub-20 Nos faltó un capítulo Nos faltó un capítulo Yo también tenía ganas de hablar Cuando terminó el Sudamericano Cuando vi la eliminación de Chile Dije ¿Por qué no inventamos algo? Y con la roja femenina Nos faltaba un capítulo Definitivamente Pasaron tantas cosas en el verano Pasaron tantas cosas negativas Principalmente con el fútbol selección Y para variar Todas las decisiones Se terminan tomando POS POS José Letelier se fue POS Pator Masábal se fue POS Pero el agua ya Y la leche está completamente derramada Y ahora hay que empezar a limpiarla Poco a poco El problema Es que la toallita que estamos ocupando Para limpiarla No sirve Estamos limpiando con hoja de cuaderno Entonces se esparce más Y eso es lo que está pasando A nivel selecciones Con el fútbol chileno Que lamentable Tuvimos un verano negro Yo lo quiero considerar Como un verano negro Sí, fue un verano negro Yo creo que fuiste muy educado Con decir Limpiamos con una hoja de papel El fútbol chileno Yo pensé que Con un papel ahí Embarrado Pero Digamos a la gente Carlos Peratini Que hoy día llegamos con regalo A todos los que participen Con el hashtag Prensa Futbol Aquí les voy a mostrar Tenemos el libro Don Elías Para regalar ahí De la editorial Planeta Que nos mandaron ahí El ejemplar ahí Para que regalemos hoy día Así que para que la gente Participe con nosotros Con el hashtag Prensa Futbol Teníamos que llegar Con regalo En este regreso De la temporada 20-23 De Prensa Futbol En Radio Z Para hablar de fútbol Y lo hacemos con regalo Con este libro Don Elías Que vamos a estar regalando Aquí con la gente Que participe con nosotros Con el hashtag Prensa Futbol Así que invitamos A la comunidad De la Radio Z Al Team Radio Z Que como siempre Está remando con nosotros Y a todos los que participan Habitualmente A que comenten Con nosotros también En relación a la pregunta El superclásico Porque va a empezar A calentar de a poquito El superclásico Carlos pensando que se juega Este domingo Pero hay fútbol entre medio Pero hay una petición De Colo Colo De aforo completo Que haya público Visitante Que haya un arengazo Previo al superclásico Pero la pregunta Del día de hoy Es ¿Están dadas las condiciones Para que haya público Visitante en el superclásico Entre Colo Colo y la U? Yo espero que sí Yo espero que sí Yo espero que sí Es que no podemos Seguir avalando El hecho de que El fútbol Esté secuestrado Por hinchas Que lo único Que van a hacer Desmanes Yo creo que Es una prueba De fuego Que hay que tratar De que se realice Con las medidas De seguridad Previa Con todo Lo que Conlleva Organizar Un evento Deportivo De alta Convocatoria Y de alto Riesgo Pero las autoridades Tienen que demostrar Que están preparadas Para O sea Las autoridades Tienen que estar Preparadas Para Deportivas Políticas Policiales Porque En 8 meses más Vamos a tener La competencia Más importante A nivel latinoamericano A nivel continental Y Y tenés que empezar A dar pruebas De que lo podía hacer No podía ir escondiendo Las cosas No es como cuando Venían Cuando hicieron La cuestión de la PEC Acá en Chile La reunión de la PEC Y empezaron Y subieron los muros En la autopista Para que los presidentes De los otros países No vieran Cómo se vivía En las poblaciones De nuestro país Y que solamente Llegaran por autopista O van a cruzar En el túnel Y eran en Santiago Que ellos querían que vieran Acá hay que empezar A jugar Aquí hay que empezar A tomar decisiones Y el que se porta mal Cagó Cagó Esto es Chocolate Te doy el chocolate Vaya al estadio Llega su hincha Al estadio Te portaste bien Bravo Te portaste mal Látigo Usted Usted No me entran más Es como lo que hizo La U Con el hueón Del láser Sí Pues mira Mira Dentro de todo lo malo Que hay en el fútbol chileno Y dentro de lo mal Que a mí me cae En muchas sociedades anónimas Como me cae mal Azul Azul Me cae mal Blanco Inés Me cae mal Como sociedad anónima No estoy apuntando A las personas Sino que como están funcionando Las sociedades anónimas Que piensan solo En el beneficio económico Y no en el bien De los clubes Siento que Azul Azul Hizo una movida muy buena Que fue esto De identificar rápidamente El tontito del láser Que estaba molestando En el partido con Calera Aplicaron el derecho De admisión Me parece que así Tienen que hacerlo los clubes Porque esto había pasado Otras veces Teníamos la imagen En las cámaras de televisión Las cámaras de seguridad Y todos se hacían los lesos Por eso Está bueno lo que dice Carlos Me parece que Es una muy buena medida Lo que está haciendo La Universidad de Chile Hay que destacarlo Y que ojalá se repita Ahora Yendo a la pregunta De si estamos preparados Para tener público visitante En el superclásico Sabes que Yo pienso igual que tú En el sentido De que debería haber De que debería ser Lo ideal Que haya público visitante En la esencia del fútbol Pensando también En lo que viene En los panamericanos Que también nosotros Lo vamos a estar cubriendo Con mucha dedicación Durante toda esta temporada 2023 Pero Siento que hoy No están las condiciones No están Las condiciones Ni de seguridad Ni de carabineros Ni de los clubes Ni de los dirigentes Cosa de lo que pasó El fin de semana En el Monumental Tuviste problemas En el Santa Laura Tuviste problemas Y así En muchos estadios Tuviste problemas O sea Si no somos capaces De organizar un partido Común y corriente Yo creo que estamos lejos De organizar un superclásico De primera calidad De primer nivel Y con seguridad Y me parece que eso Es lo que hay que empezar A pensar ahora En la gente En la seguridad O sea Pasa que de repente La hinchada visitante En el Monumental Tienen que esperar Un par de horas Para salir Le apagan las luces Y terminan saliendo En plena oscuridad Y me parece que este superclásico Que se juega a las 6 de la tarde Puede conllevar Un poquito más de riesgo Incluso por ese horario Que se fijó Sí, pero Yo soy de la idea Que hay que empezar A correr riesgo Y con las medidas Y con medidas atómicas O sea Te portaste mal No más No más Yo le instalaría cámaras Pondría dron Armaría todo Un operativo de seguridad Que se sintieran observados Y con respecto A lo de la U Es que a la U No le queda otra Poguaja A la U No la quieren recibir En ninguna parte Entonces Si no toman medidas No van a tener Donde ser local O sea En Santiago Pueden serlo Porque Unión Pero Mientras No estaba Santa Laura ¿Qué pasaba con la U? Ahora después De los conciertos Los búnkers ¿Qué va a pasar Con Santa Laura? ¿Cómo va a quedar? Lo vamos a ir a cuidar El estadio El día que me toque Pero 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 Si no tenía No tenía otra opción Que Usted se portó mal No entra más Usted se portó No entra más Y listo ¿Viste? Me trataste de loco En el verano Cuando yo te dije En enero Te dije La cancha De Santa Laura No pasa de febrero Y tuvieron que cerrar De Santa Laura Para resembrar Ahí la cancha De Santa Laura Que está pésimo Y ahora ya está ahí Como recuperado Entre comillas Para cómo estaba ahí Las condiciones Las canchas en general Están malas Carlos La del Monumental Los mismos futbolistas Se están quejando Que este pasto Que pusieron Era grueso Era incómodo No les gusta No corre tan bien La pelota Como había antes Entonces Me parece que también Hay que empezar A poner ojo en eso Para tener un buen espectáculo Sí Absolutamente Es todo Es todo El 360 Es como El primer partido Del campeonato Todavía no se tocaba El pito Y ya tenía un problema Una malla rota En el partido De Magallanes Con O'Higgins Somos poco Pulcro Bueno El fútbol chileno Es poco pulcro Y eso te demuestra Que es poco pulcro Desde la cabeza Y todo lo que está pasando Tiene que ver con lo mismo Como que No le estamos entregando El cariño Al producto Que tenemos Ahora que El fútbol Lo tiene TNT No solamente Se transmite en Chile Se transmite En otras partes De Sudamérica Se transmite en Brasil Se transmite en Uruguay Se transmite en Argentina Y somos poco pulcro Y a mí me Me entristece Porque así es como Tenemos la octava liga A nivel sudamericano Solamente esperamos A Bolivia Y a Venezuela O al revés Venezuela y Bolivia Hay que mirar El vaso medio lleno Carlos No somos los más cornetas De Sudamérica Vamos leyendo aquí A la gente que participa Con nosotros Con el hashtag Prensafútbol El Team Radio Z Dice ya está La dupla goleadora Guaja y Peratini Se vuelven a reencontrar En las pantallas de Radio Z Para otro Prensafútbol Le damos la bienvenida Y además traen concursos Sí porque traemos Este libro aquí Don Elías Lo voy a acercar aquí A la cámara Para que se vea ahí El libro La biografía De Elías Figueroa Para que la gente Ahí lo pueda tener Está bien buena Esta biografía De Elías Figueroa Esa foto Para que sepa la gente La foto de la portada Es del partido inaugural De Alemania 74 En el estadio olímpico De Munich Y es un despeje De Elías Figueroa Jugando contra La Alemania Campeona del mundo Que Chile lo termina Perdiendo ese partido 1-0 Con un jugador menos Y con un gol De mitad de cancha Casi de mitad de cancha Que Porque Como defendió ese equipo A ese equipo Le hicieron dos goles Sí Le hicieron dos goles El problema estaba Que no hizo goles Al otro lado Ese fue el problema Elías Figueroa Jugando tres partidos Fue uno de los destacados De ese torneo de Alemania 74 Sigamos leyendo La gente Carlos Que ya está muy Pero muy activa Con nosotros Como cada martes Jueves que hacemos Prensa fútbol En Radio Z Mira Carlos Gutiérrez Ilusionado Ya está prendiendo Veritas Dice Hola cabros Llegó la hora de la verdad De la pelotita regalona Y sigo insistiendo Las cábalas existen Hace rato que no se juega Un partido a las 18 horas Y más encima Colo Colo va a dar 2000 entradas Para los hinchas azules El 2001 y el 2023 Voy por ese título De la Universidad de Chile Por ese triunfo De la U Y por el libro También nos dice Acá Carlos Gutiérrez Cletero Corredor Luis Cletero Nos dice Buen día cabros Piera Ya que se agrandó En Somos Solo ruido Por el tetracampeonato Si efectivamente La UC Los tiene Pero Colo Colo Tiene En el 2006 2007 2008 2009 Campeonó En todos los torneos Clausuri Peleando las aperturas Que no ganó Nadie lo hizo En playoff Nos dice aquí Luis Cletero También equiparando Ahí lo que decía Pieratini Y el tetracampeonato De la UC Luis Cletero Cebollita ¿Ah? Luis Cletero Cebollita Se acuerda De los segundos lugares Mira por acá Ignacio Montesino Dice ¿Qué razón tiene Piera? Todas las decisiones Se han tomado Post malos resultados A ver Eso hay que echarlo Ahora antes de quedar Eliminado Nos dice Y nos manda un gif Ahí Del Tigre Gareca Mira No sería malo El Tigre Gareca Sentado en la banca En la selección Y Beckerman Como gerente técnico Yo creo que este Es el partido de Isabela Echemos la hora Antes que empecemos El proceso Si ya no fue Berizzo Te quedo grande Te quedo grande Berizzo No paso al costado Berizzo Berizzo Yo creo que Ya es hora De empezar a ver Alipo Y el partido del 27 Con Paraguay Más que va a ser Un rival directo Ojo Yo doy por descartado Yo doy por descartado Que de los 6 cupos y medio Bolígue Venezuela Sin Beckerman Están fuera Entonces Que han 8 Yo le tenía miedo Yo le tenía miedo Venezuela con Beckerman Exacto De 8 equipos Quedan 7 Perú Se le fue La generación dorada Se está buscando Un recambio Ecuador parte Con 3 puntos menos Y todavía sin técnico Prácticamente Eh Y es Y Paraguay Paraguay Es un equipo Que está en formación Pero que no tiene Mucha Es un equipo Súper aguerrido Pero aquí en Santiago Le tenés que ganar Hasta jugando A las bolitas Y si Chile No hace una buena presentación El 27 Y no tiene un buen resultado Contra Paraguay Creo que Eh Eh Todo lo hizo Por Además por el ambiente Y por los candidatos Que tenés Porque Beckerman Dijo que le encantaría Dirigir en Chile Careca Dijo que estaba Esperando Chile En su momento Entonces Tenía dos técnicos Que tienen una alcurnia De ser mundialista De De llevar Bueno Perú prácticamente Clasificó a dos mundiales Con jugadores Con neta Porque hay que decirlo Careca armó Una selección Con el 80% De jugadores locales Más Pablo Guerrero Arría Eh Y más encima Lo llevó a una final De Copa América A una semifinal De Copa América El 2016 El 2019 Entonces ellos Demuestran que son buenos técnicos Y que tienen buen trabajo Y creo que Eso pone mucha más presión Al partido del 27 Entre Chile y Paraguay Si Chile no obtiene Un buen resultado Don Pablo Don Pablo Pero 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 Pablo Milá está escuchando Cualquier cosa Carlos Yo también Yo Mira Feliz Voy a buscar al Tigre Careca Feliz Pongo a José Beckerman A cargo de gerente de selección Y que hagan un proceso A las selecciones juveniles Que arme también Que esté a cargo De la selección adulta Que lo haga como lo hizo En Argentina En la época dorada Argentina Que ganaron todo A nivel juvenil Cuando tenía también Ahí como brazo derecho A Hugo Tocali Pásale eso a Beckerman Pásale la selección Al Tigre Careca Yo creo que ya está Tarde con la selección chilena A ver Eso tenía que haberlo echado El día que se comió Cinco con Santiago O Andes No podía aguantarlo más O sea No podía aguantar A un técnico Que no gana Que no hace goles Que pierde En cualquier otro país Cualquier técnico Lo echan Después de comerse Cinco goles Contra un equipo De la primera vez O sea No podía ser más Con el contexto Yo creo que tenía que ver Con el contexto Pero este partido Con Paraguay Va más allá del contexto Y eso es lo que a mí me pasa Yo creo Echémoslo a todos Niño no Echémoslo a todos Que se vayan todos Pero bueno Es que Guajas Están todos tan perdidos Están todos tan perdidos Que se va José Letelier Se va José Letelier Y dice No Es que ahora Vamos a partir Un nuevo proceso Y se está hablando De técnico De la selección femenina Se habla hasta De Luis Mena Como técnico De la selección femenina Me parece estupendo Pero bueno En el fútbol femenino Chileno está más parado Cuidado Está detenido Digamos lo que está detenido Ocho de mañana Carlito Cuidado Cuidado ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Bueno Si da lo mismo El técnico que tengáis Si tu fútbol Es muy amateur Y ya nos dimos cuenta Que en el fútbol femenino Hasta hace siete años atrás Nosotros éramos segundos Segundos Y éramos capaces De meterle cuatro a Argentina De ganarle tranquilamente A Colombia Y ahora Viene Colombia Nos pasa por encima Viene Paraguay Nos pasa por encima Viene Ecuador Nos pasa por encima Brasil Siempre Argentina Y hace lo que quiere con Chile Y somos sextos Sextos años Argentina Hasta hace poquito No existía en el fútbol femenino O sea Dale cinco años atrás Tú mirabas Y Argentina No existía Entonces Tiene que ver con el trabajo En 2019 Le metimos cuatro Argentinas En un sudamericano Cuatro Y por algo Tian Endler Que está en la elite Del fútbol mundial Que ahora no ganó El premio de Best Pero sigue estando Entre las mejores arqueras Del mundo Reclama Y exige mejores condiciones Para el fútbol femenino Si acá no se ha hecho nada Para fomentar eso Y lo que tú decís De Lucho Mena Yo lo respeto muchísimo A Lucho Mena Por lo que hizo en Colo Colo Porque fue campeón También del fútbol femenino Pero necesitáis Tener una trayectoria No podía hacer una campaña buena Y llegar a la selección Si es por campaña Anda a buscar a Carlos Vélez Que era el técnico de la U Y que si hizo un proceso largo Que ganó en distintos clubes Que fue campeón Eso anda a buscar un técnico así O anda a buscar afuera Un técnico reconocido O una técnico reconocido Que puedan hacer un proceso largo Pero Lucho Mena Lleva un año No empecemos a proponer candidatos Como ir a buscar un técnico Como pasó en su minuto En la selección adulta Juvenal Olmo Hice un torneo bueno A la selección Y se termina volviendo loco Entonces Necesitáis un proceso Para llegar a la selección Necesitáis gente con espalda Con trayectoria Que tenga currículum Que sepa lo que significa Llegar a la selección Y no estoy diciendo Que Lucho Mena no lo sepa Jugó mucho tiempo en Colo Colo Fue seleccionado Pero a nivel femenino Lleva una temporada como técnico Necesita más bagaje Para llegar a la selección José Letelier Venía con una tremenda trayectoria Antes de tomar la selección chilena O sea No es llegar y tomar a cualquiera Pero en todo orden de cosas Bueno Pato Ormazal Se fue hace dos meses Prácticamente casi dos meses ¿Y qué hacemos ahora? ¿Tenemos algún nombre? Yo ya les dije Yo tengo mi candidato Para mí mis candidatos Es ir a buscar a Gustavo Huerta Ir a buscar al técnico Año Julián Y me traigo Y me traigo a Claudio Maldonado Listo Y con eso armo todo A Nico Núñez Todo me decían Nico Núñez No Nico Núñez Déjenmelo en Magallanes Tranquilito Que siga poqueándose Porque está bien Ahí está bien Y tiene que seguir creciendo Pero los otros dos García y Huerta Ya son curtidos Y a Claudio Maldonado No podéis tener A Claudio Maldonado Trabajando en Vasco de Agama Si acá lo necesitamos Anda a buscarlo Anda a buscarlo Pablo Milán Pero acuérdate Que acá no lo dejaban dirigir Porque no había revalidado el curso Y habían otros Que habían hecho el curso online Y estaban dirigiendo En primera edición Acuérdate Saludos a los italianos Como los que patean refrio ¿No? Sí Pero después se reindicó Pero en ese tiempo Había hecho el curso online Pero no No lo había probado nada Y de hecho Creo que no pasó la prueba Ahí en el INAF Pero ahí después ¿Para qué nos vamos a poner tan gritón? Vamos leyendo a la gente Que comenta acá Con el hashtag Prensafutbol Por acá nos dicen Disculpen el vocablo Pero el huevón Que hace desmanes Castigo de por vida Y no entra más al estadio Si es para el hincha En general Nos dicen por acá Con el hashtag Prensafutbol Nos dicen acá Ayer veía el partido de Boca Y Defensa y Justicia En La Bomponera Ya no tiene reja En toda su tribuna Siendo una de las hinchadas Más apasionadas Tiene que ver con gestión Con buscar ahí Mejorar Viste el estadio Que tiene River El estadio ahora más grande A nivel de Sudamérica Armó un estadio espectacular El Monumental de Núñez Y gestión Y acá ¿Qué estadio tenemos? Estamos esperando el de la Católica Porque no hay más No hay más Por acá nos dice Bicho man Ole bienvenido nuevamente Vieron que renunció Beckerman Podría venirse a Chile Nos dice Bicho man Ojalá A todos nos gustaría Que se viniera acá A trabajar acá Al fútbol chileno Janita nos dice A pesar de que no me gusta el fútbol Me agrada escucharlo Hablar de su pasión Chiquillos Que les vaya bien En esta temporada En ambos casos Equipo y radio Nos dice Janita también Ahí con el hashtag Prensafutbol Y por acá nos dicen La selección femenina Necesita una mujer Como Beté Así puedes tratar De tu a tu entre ellas No como Letelier Muchos calmantes Le da a la futbolista Yo creo que no Yo creo que acá Da lo mismo Si hombre o mujer El que tiene que ser Es que sea un buen técnico Un buen líder Y que no tenga ruido En el camarín Como lo tenía Letelier Que si tu principal referente No te quiere Hace rato Que ya estaba complicada La cosa en el camarín De la selección femenina Pero si esto Esto venía Venía desde antes Venía desde antes De el sudamericano Desde antes del sudamericano Terminaste los Juegos Olímpicos Y ahí se cerraba el ciclo Porque la selección Ya necesitaba Ya necesitaba Una renovación Es como la adulta La masculina Seguiste jugando Con los mismos Con los mismos Perdón Perdón Pero Carla Guerrero Ya no estaba En la selección Muchas gracias Por todo lo que hiciste Pero no estaba En el primer nivel No podías estar Improvisando delanteras Como laterales O sea ¿Cuál fue ¿Cuál fue ¿Cuál fue el trabajo previo Si tuviste que llegar Con delantera A jugar de lateral Y que se notaba Que no dominaban el puesto Y arriba Tampoco terminaban Haciendo daño Entonces Fue raro este proceso O sea Lo venía diciendo Hace rato Venía poniendo Los toques de alerta Y me parece que No fue escuchada Ahí en la NFP Qué raro Qué raro Que no escuchen Ahora Carlos Mira ¿Te parece que Hagamos ahí Un repaso rápido Ya lo conversamos Esto de la sub-20 eliminada De lo que pasó Mientras no estuvimos nosotros Se va la sub-20 eliminada El sudamericano sub-20 Y Chile se queda sin técnico La selección femenina Eliminada Se queda sin técnico En la selección Actualmente Ahora está trabajando Solo el Toto Berizo Y Hernán Caputo Y el resto Está ahí Ah Estamos ahorrando plata ¿Hasta cuándo va a esperar Que empiecen a trabajar? Pero de qué le interesa La sub-20 Si tiene una competencia En dos años más Pues guaja Le quedan 23 meses Para poder competir Ahorrémonos 6 meses Las lucas En el femenino En el femenino Tienen los panamericanos Ojo La selección femenina Tiene los panamericanos Ahora Entonces La urgencia Es la selección femenina Y que tiene que Por lo menos Obtener una medalla De los panamericanos ¿Pero qué urgencia Puede haber en el fútbol femenino Si todavía no iniciáis El campeonato Porque no tenéis base No tenéis orden No tenéis nada Y está votado otra vez El campeonato de fútbol femenino No hay interés No Es que yo creo Que no hay mucho interés No hay mucho interés En general Con el fútbol Pero de parte de las cabezas Porque cuando tú Sacas a alguien Tienes que tener un plan Y ya lo demostró Pablo Milad Cuando contrató a la SART Oh se está haciendo Exámenes médicos En la SART en Chile Si le sale baja La insulina Contratémoslo No Se lo encontraron En el hospital Se andaba haciendo Un chequeo Y aprovecharon De meterlo en la selección Pero no era La primera carta Que tenía Después de todas Las negativas Que se comieron Partiendo por Matías Almeida Que era la obsesión De este directorio De la NFP Que todavía no me explico Por qué era tanta Obsesión Oye A propósito también De lo que pasó Mientras nos tuvimos Nosotros acá Conversando Se retiró Matías Fernández Y se retiró Pepe Rojas Yo creo que también Hay que darle un espacio Aunque sea chico En este programa Que arrancamos la temporada Para destacar A dos futbolistas Que fueron muy importantes En el último tiempo El fútbol chileno Matías Fernández Mejor jugador de América En el 2006 Tuvo una tremenda trayectoria A nivel europeo Importante también En la selección chilena Campeón de América En el 2015 Con ese penal perfecto Que abrió La serie frente a Argentina Y Pepe Rojas También un líder Indiscutido De la Universidad de Chile Capitán ahí De la época De la Sudamericana El 2011 Mundialista Campeón de América Me parece que Se merecen también El reconocimiento Y que su despedida No pase con la U Lo bueno es que la U Ya le hizo un homenaje A Pepe Rojas Pero hay que esperar Que le haga una despedida Acorde a lo que fue El último gran líder De la U De Matías Fernández Se habla mucho De lo que fue El penal Pero El Matías Fernández Del 2006 Era extraordinario Era impresionante El Matías Fernández Del sudamericano Del 2005 Jugó solo Bueno Clasificó Prácticamente solo El Matías Fernández Del partido con Uruguay En Copa América Del 2015 Hace un extraordinario Cuando entra Y me decían Es uno de los pocos partidos Que juegan con Jorge Valdivia Después de la etapa De Colo Colo Y hacen Un extraordinario partido Valdivia tratando De manejar un poco Los tiempos Y Fernández Agarrando la pelota Y yendo para adelante Y para adelante Es más Él encara La abre el Chocomena Y viene el centro Del Chocomena Que termina después Los rebotes Del pase Valdivia Al gol de Isla Pero hace una muy buena Media hora en ese partido Matías Fernández Un gran jugador Que yo creo Que pintaba Para mucho más Mucho más Pero ¿Sabés qué? Yo siento que también La carrera La carrera de Matías Todos la comparamos Con Alexis Con Vidal Y obviamente Por el talento Que tenía Todos esperábamos Que a lo mejor Llegara a ese nivel Y que deslumbrara Pero si tú hacías El repaso Matías Una gran carrera Una tremenda carrera De 10 años De primer nivel O sea Si bien en el Villarreal Que fue donde llegó Y todos esperábamos Que explotara No explotó Pero Val Sporting De Lisboa Es fundamental En Fiorentina Se mantiene De súper buena manera Y después ya Cuando todos pensaban Que Matías Venía de vuelta Termina llegando Al Milan Entonces es una carrera Igual privilegiada La de Matías Fernández Y que me parece Que él está Muy conforme Con su carrera O sea Yo creo que Hizo una gran carrera Jugó en grandes equipos Tuvo presentaciones Me acuerdo Me acuerdo Cuando por el Sporting Contra el Manchester City Me acuerdo De grandes presentaciones De Matías Fernández Pero siento Que podría haber Estado un pasito más arriba Podría Podría haber Destacado un poquito más Yo creo que ¿Sabes qué? Para mí la verdad Pesó mucho La carga De ser el reemplazante De Riquelme Cuando Riquelme Se enoja con Con Pellegrini Sí Y más encima Ser con Nacional De Pellegrini Ahí hay una carga Que 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 le costó El despegue En España Y llegó con un cartel Muy grande En España Muy grande Y llegar a mitad de temporada Le pasó lo mismo A Eduardo Vargas Y los futbolistas Tienen que llegar Al inicio de temporada De hacer la pretemporada Con los compañeros Salvo con tal excepción Es que tengan una personalidad Y que lleguen Y se impongan Como Vidal Como Alexi Con el mismo Bravo A Matías también La afectó ahí O sea Llega al Villarreal Pasa casi un año Después hasta que hace un gol Y tiene una seguida Y tiene una seguida larga Que todos decían ¿Por qué no hace goles? Después de que acá Le pegaba con los ojos cerrados Y la invocaba En la sudamericana En el campeonato nacional Y en España No pasaba eso Entonces llega con esa presión Pero a mitad de temporada Y lo que tú decís Además con la presión De reemplazar a Riquelme Que era la gran figura De Sevilla Real Que había llegado A Semis De Champions Sí pues O sea Y yo creo que Adentro del camarín Acuérdate que ese camarín Tenía varios argentinos Entonces Entonces No, no era fácil Y aparte Y aparte Que este gol Lo querían nacionalizar Argentinos Sí Pero si siguen diciendo El argentino Matías Fernández El argentino Matías Fernández Por eso lo alababan Tanto cuando apareció En la Copa Sudamericana Si para ellos Va a seguir siendo Siempre argentino Sí Hasta Gardel Es argentino Sí Oye Usted te ha pasado rápido La hora aquí En este Prensa Fútbol En Radio Z Capítulo 346 Donde hablamos De lo que más nos gusta Y tenemos este Este libro Don Elías La biografía de Elías Figueroa Para regalar para la gente Que participe con nosotros Con el hashtag Prensa Fútbol ¿Les parece muchachos Que hagamos un corte? Tomemos un respiro Tomamos aire Elongamos un poquito Y después nos metemos de lleno Es lo que se viene La sudamericana de hoy día La católica con Audax Las noticias a nivel internacional Con los chilenos Como protagonistas Y una nota curiosa también Que tenemos para contarles El día de hoy Así que hacemos un corte Y seguimos con más Prensa Fútbol En Radio Z Soy la típica voz Que podría decir Que este anuncio Es sobre una nueva Milk Pero le dieron la vuelta Para que sea Wilk Porque es 100% vegetal De la madre Pero naturaleza Podría ser para intolerantes Porque es sin lactosa Ni gluten Pero los tolerantes gritan Y si te gusta el milk shake Con Wilk Haces Wilk Shake Porque es mejor Hacerla de flora Que de fauna Prueba Wilk En sus dos versiones Original sin azúcar Y Wilk chocolate Vila y Wilk Le dimos la vuelta Ey, amiga Elige cuidarte Cuando y como quieras Con Salco Brand Descubre la gran variedad De anticonceptivos Inyectable Anillo Tratamientos De larga duración O de emergencia Y anticonceptivos De uso oral Aprovecha los descuentos Que tenemos para ti Y encuentra el ideal En Salco Brand O en Salco Brand Salco Brand Tu bienestar nos inspira En Arauco Premium Aulet Buenaventura Queremos que tengas Todo lo que necesitas Para tu regreso a clases Con Backy School Podrás hacerle check A tu lista escolar Llevando desde uniformes Hasta útiles escolares Zapatillas Y mucho más A precio de Aulet Encuéntranos en San Ignacio 500 Kilicura Te esperamos para un nuevo año Lleno de diversión En Arauco Premium Aulet Buenaventura Oye la música buena Que tenemos ahora Esta temporada 20-23 Buena música también Así que le agradecemos A Patricio Guajardo Que nos hizo esta base Para que nos acompañe En estos capítulos De Prensa Fútbol En Radio Z Aquí todas las semanas Marti juega a las 12 Hablando de fútbol Y lo que más nos gusta La pelotita Carlos viste Este fin de semana El Liverpool Y la boleta Que le propinó Al Manchester United 7-0 Raro Raro El partido raro Yo considero Un partido raro Hasta el minuto 43 Partido parejo Podría cualquiera De los dos Haberse puesto en ventajas El gol capo Y el segundo tiempo Como que el Manchester United No sale a la cancha Algo le metieron En el agua En el aire En el camarín Jodan Si hasta de rebote Habían goles Como que no reaccionaban ¿El bidón de Branco? Sí Los encontré raros Los encontré muy raros Son de esos partidos atípicos Completamente atípicos Que no dice nada De la realidad De los dos equipos Porque si había que apostarle A alguien Era el Manchester Que venía en ascenso El Liverpool La temporada completa Los tumbos Entonces No Raro Me parece a mí Que también Había que destacarlo Pensando que Una semana de clásico Y se pueden dar sorpresas Así como un 7-0 Del Liverpool Que le propiene ese 7-0 Al Manchester United Un triunfo histórico La mayor diferencia En la historia Ahí Y Erick Teckhack Ahí dijo Que sus jugadores No habían sido Muy profesionales ¿Viste? Sí Los mató Bueno Unimos esto Del Manchester United Porque A mitad de semana Mañana juega O sea Pasado mañana Juega con el Betis De Manuel Pellegrini Juegan por la Europa League Un Betis Que llega después De empatar Con el Real Madrid Y con Claudio Bravo Siendo figura Carlos A pesar de que En España Lo han chaqueteado harto Si tú miras Nosotros hemos hecho El ejercicio Acá en Prensa Fútbol En las redes sociales Matan constantemente A Claudio Bravo Lo matan Que está viejo Que no ataja Hay como una campaña De los hinchas A través de redes sociales De liquidar A Claudio Bravo Pero Bravo aparece Y juega estos partidos Con el Real Madrid Como figura Y me parece Que toma ventaja Para ser titular Contra el United Más allá De la recuperación De Rui Patricio Yo creo que sí Pellegrini Es de los que Cuando los futbolistas Pasan por buen momento Independiente De quien sea el titular Y más que son dos arqueros Muy parejos Uno con el otro Yo creo que se va A mantener la titularidad De Claudio Bravo No va a arriesgar A Rui Patricio En estos momentos Volviendo Volviendo a la titularidad En un partido Que es complejo O sea Pesa todo el Manchester United Es un equipo Muy pero muy complejo Y creo que va a ir Por la soberedad Y la trayectoria De Claudio Bravo En largo Tiene que aprovechar De pegarle A un boxeador Que está ahí Medio groggy Tiene que pegarle Ahí el El Betis Dejarlo noqueado Definitivamente Así que Yo me voy a jugar Todas mis cartas A que el Betis Le va a terminar ganando Ahí al Manchester United Ahí por los octavos de final De la Europa League También tenemos Los octavos de final De Champions Mira Espérate Antes de eso Te voy a contar aquí Que me cuentan Que 1800 Hinchas de la U Van a poder estar ahí En el partido Del domingo El Superclásico En el Monumental Así que va a haber Público visitante En este Superclásico Entre Colocuro Pórtense bien Cabros Pórtense bien Abramos las puertas No, no cerremos las puertas Porque a mí me Mira Ya hay algo que me empelota Es que lo que me pasó En Chillán Que no pude entrar A ver un Miulense Guachipato O una Copa Chile Porque había comprado Una entrada Para un partido Católica La idea es que la gente La familia Puedan ir al fútbol Yo quiero ir al estadio Y poder ir a ver Cualquier partido Tranquilo No No que Que me estén empadronando Y no que nos mandemos Las cagas Decimos Sí Que se porten bien Y que también Actúen bien Los protocolos de seguridad Tanto de Colocuro Tanto de Que la dirigencia Esté ahí bien preparada La dirigencia Del fútbol en general Que actúe bien Carabinero Así que Que haya un espectáculo Que hablemos lo que pasa En la cancha Que sea un ambiente bonito Y que no estemos hablando De desmanes La próxima semana En el superclásico Entre Colocuro y la U Lo que te decía yo Hablando también De fútbol internacional La Champions Tenemos ahí Un Neymar Que nuevamente Se pierde una instancia Decisiva con el Paris Saint Germain Porque va a ser operado El tobillo Y en todas las temporadas Que ha estado Neymar En el Paris Saint Germain Ha jugado solo una vez En la ronda decisiva En la ronda de los partidos De definición De eliminación directa Que fue en la temporada 2020 Que terminan llegando A la final En el resto Nunca estuvo Me parece que lo de Neymar Ya va más allá De una simple lesión Más allá de que esto fue Una lesión de tobillo Que no es algo muscular Como ha pasado otras veces Pero me parece que La carrera de Neymar La marcan las lesiones Y no le permite Brillar como todos esperaban Lo que estábamos haciendo La analogía también Con María Fernández Yo creo que Neymar es su última temporada En el Paris Saint Germain Y Y yo veo muy difícil Que el Paris Saint Germain Sea campeón de la Champions No Hay equipos que no tienen Que no 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 Ya yo creo que A no ser que Mbappé y Messi Se vuelvan loco Y hagan un partidazo En Minich Pero yo lo veo muy difícil Que pase la llave El Bayern Minich Es un equipo sólido Súper sólido Tienen que haber vuelto Un 1-0 Que lograron ahí En París Los alemanes Me parece muy complicado Para el Paris Saint Germain Y lo que decís tú O sea Dependen de lo que haga Mbappé De lo que haga Messi Pero Messi Apareció en los últimos partidos Con chispazos Con goles Pero el resto Se dedicaba a caminar Después de que ganó La Copa del Mundo Mbappé Por lo menos Ya es goleador histórico El Paris Saint Germain Ya superó ahí A lo que había hecho Edinson Cavani Llegó a 201 goles Ahí en el Paris Saint Germain Goleador histórico A los 24 años Es una máquina Es una máquina Yo hace rato Que no vi un partido Desde la final del Mundial Pero lo que vi Contra el Marsella Fueron una máquina Bueno los dos Impresionante Lo que Bueno se juntan Uno que te la pone perfecto Y el otro que corre como animal Y más encima Es técnico A cagar en velocidad No Impresionante Mira y a propósito Que tú lo linkés Con el Marsella Ahí se notaron Las diferencias De los dos equipos Y ahí también Tiene que ver Con el requerimiento De Alexis Sánchez Para seguir en el Marsella Porque Alexis dice Yo renuevo por el Marsella Siempre y cuando Aquí haya ambición Porque vayamos a buscar títulos Yo quiero ganar títulos No vine a pasear Acá al Marsella Y me parece Que la dirigencia Al Marsella No ha hecho mucho esfuerzo Por rodear bien A Alexis Sánchez De partidas No han hecho esfuerzos Por hacerlo jugar Donde tiene que jugar Alexis Sánchez Bueno Contra Le tocó contra Marquinhos Y Sergio Ramos Y estaba metido Entre medio De los dos centrales Era imposible Pero era imposible Paraba una pelota Sergio Ramos Venía y le metía Un pechazo en la espalda Dos metros Volaba Alexis Sánchez Alexis Sánchez Tiene que tratar De recibir libre Y de ahí empezar a jugar Pero no lo podían meter Entre medio Y Gortuor No lo podían meter Entre medio De los dos centrales Bueno No es la característica Y más encima Cuando jugáis Con más de un delantero Sí Pero cuando jugáis Solo como referente De ataque Con Alexis Sánchez Tenís cero Opción de ganarle A un equipo Como el Paris Saint Germain Cero Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué a mí no me desagrada Tanto ver a Alexis Ahí jugando De centro delantero Porque siento que Todo lo que hace De retroceder Que antes lo hacía muy bien O ir por las bandas Ahora un desgaste Alexis llega muerto Ya no marca diferencias Con velocidad En rapidez O con su dribbling Y me parece que Ahí De centro delantero O a lo mejor jugando Con otro 9 Pero moviéndose En esa zona Sin retroceder Sin abrirse Tanto a las bandas Es donde mejor Le puede sacar provecho Y alargar su carrera Yo siento que Le beneficia a Alexis Sánchez Estar jugando En esa posición Es que yo lo haría Jugar un poquito Más enganchado Como segunda punta Yo creo que Ese es el verdadero Puesto de Alexis Sánchez O sea La selección Podría ser San Pedro Y Alexis Sánchez Un poquito más atrás Te estás ilusionando Te estás ilusionando Con San Pedro No Imposible Imposible Porque ya Por la edad de San Pedro Y no Tenemos que pensar En otros jugadores Yo Tengo otros Nombres En la cabeza Pensando en un 9 Para la selección chilena Partiendo por Bereto Sí Y también hay un tema Reglamentario Que yo lo comentaba En la mañana con Jorge Tiene que ver ahí Con la residencia Tenés que vivir Al menos 5 años En el país de origen Donde querés jugar En la selección En este caso San Pedro Y no cumple Con esos 5 años Así que tenés que esperar Y para que cumpla Esos 5 años Va a llegar como Con 55 años Jugar a la selección Entonces me parece Que no es alternativa Lo mismo que pasa Con Dituro Que Dituro Tiene la nacionalidad chilena Pero no tiene Los 5 años Seguidos viviendo en Chile Para que no nos arriesguemos Tampoco a que nos pase Un Nelson Cabrera Porque Eso fue lo bueno De la NFP Algo bueno que hicieron Están preguntando primero Están preguntando primero Ahora yo Sigo creyendo Que Claudio Bravo De la selección chilena Si Yo creo que Bravo Sería el único Que rescataría La generación dorada Pensando en la eliminatoria Y Alexis Sánchez Siempre y cuando Venga a jugar ordenado Y no venga a jugar A quitarle la pelota A los centrales A los volantes Que vaya a patear el córner Lo vaya a cabecear No Que venga a jugar Para el equipo No al Alexis Sánchez Fútbol Club Me parece que Eso sería lo único De la generación dorada Que rescataría Vidal Yo en esta pasada No lo llamaría Gary Medel Ya no está Charles Aránguiz Que va a terminar Volviendo al Inter De Porto Alegre Ya no está Entonces Me parece que ya Es el momento De el refresh En la selección chilena Oye pero para que Alexis juegue Para el equipo También El técnico Tiene que Decirle Imponerse Tiene que imponerse ¿Cachai? O sea El jefe aquí Es el técnico No Alexis Sánchez Ni Vidal Ni ningún cabrón En el camarín El que tiene que roncar En el camarín Es Berizo en este caso No el resto de los jugadores Por eso yo creo Que el partido del 27 Es clave Es clave Si no de empezar A ver un funcionamiento ¿Dónde está el Loli? ¿Dónde está el Loli? Sí Yo creo que Vamos a seguir hasta el Loli Hasta la eliminatoria Y vamos a perder El primer partido De la eliminatoria Y ahí van a terminar Sacando a Berizo Y va a ir Bolivia Con Rony Fernández Internacionalizado Y nosotros Lo vamos a ver por la tele No, ya no puede jugar Ronnie Fernández Porque jugó por Chile Con Uruguay Que ojo Ahora las clavecitas Pero encima van a ser Fechas triples Entonces tampoco Te podís dar el lujo Guedón De tener Tres partidos seguidos Donde Podís dar jugo Y son tres partidos Ya se te fue Un sexto De la eliminatoria En una sola pasada Y recuperarse Es rudo Ahora claro Clasifican prácticamente Siete Pero Pero bueno ¿Qué más Bueno Puede ser tan triste Que clasificar Guedón en el repecho En esta pasada Sí Pero si pensamos Que la selección chilena Pensando en esta fecha FIFA Tiene solo Logró amarrar Un partido amistoso Con Paraguay Y con nadie más Porque esa es la verdad No logró amarrar Ningún otro partido Y por eso van a armar Este amistoso Con la Sub-23 Que va a ir en beneficio De todo esto Los damnificados Los incendios forestales Pero tiene que ver Con que no lograste Conseguir ningún rival Tú empezás a mirar para el lado Y Perú va a ir a jugar Un amistoso con Alemania Es cosa Es cosa de tener Un poquito de gestión Me parece Que acá en Chile No se está haciendo Pero Milad Lo justifica diciendo Que Nos falta caguigado Que vuelva caguigado Que vuelva caguigado No Y Milad Lo justifica diciendo El profe va a tener Más días de trabajo Con los jugadores Así que No necesita tanto partido Necesita entrenamiento Para lograr el funcionamiento Así que Ahí está Pablo Milad Ahí Mirando el vaso Medio lleno De la selección chilena Pero ¿Te parece Carlos Piratini Que nos metamos también A propósito ahí De vaso medio lleno Que tú Estás con el vaso medio lleno Con la Católica Rindiendo muy buen nivel En el campeonato nacional Y hoy día Tiene un tremendo desafío Por la Copa Sudamericana Partido único Contra Audax italiano Por la Copa Sudamericana A partir de las 7 de la tarde Ahí En el teniente Rancagua ¿Cómo veía la Católica Hoy día Carlos? ¿Qué sabés qué? Independiente de cualquier cosa Por el cariño Que yo le tengo a Audax Quiero que pierda todo Y todos saben Que yo le tengo mucho cariño Yo jugué en división inferior En Audax Mi papá era Audino Mi suegro era Audino Pero creo que pierda todo Porque encuentro Que los dirigentes de Audax Son lo más nefasto Que hay en el fútbol chileno Actualmente Los dirigentes de Audax Por agarrarse una lucha Trajeron a un técnico de cuarta Argentino Versero a cagar Porque lo escucharon Un par de radio Versero a cagar La vendieron con Marcelo Díaz Y yo creo que es Marcelo Díaz El que está haciendo el equipo Yo creo que El camarín Este chico Fernández Le da Les da Las instrucciones Y lo agarra Marcelo Díaz Pueden empezar a saltar a la cancha Y dice Cabro Podemos ir Porque siento que no tiene Y no tiene mucha idea El técnico de Audax Y un equipo que tenía Un potencial Y que terminó Un muy buen campeonato 2022 Con el Coto Rivera Tienen un bodrio Que si Audax no cambia Tiene la parada De mitad de año Pero va a ser igual Que los años anteriores Audax va a pelear el descenso Y creo que Lo que está jugando Católica en este momento Lo que está jugando Audax En este momento En una cancha Que no sea pasto sintético Podría Es un 90-10 En este momento Es 90% Posibilidad de que Clasifique Católica Sin Católica Estar jugando bien Y ya es puntero El torneo nacional Pero con un Audax Que lo veo muy perdido Lo vi Vi el partido con Coquimbo Y Y me dio tristeza Veo un equipo Muy Muy perdido En la cancha Muy desordenado Súper Súper desorientado Lo de Audax italiano Que está ten último En el campeonato nacional Preocupante La campaña Del Audax italiano Y como decís tú O sea No se entienden Estas decisiones Acá hay un técnico Que hizo una buena campaña Y que te metió En Sudamericana Y que te lo hizo Ojo Porque el Coquimbo No fue primera vez Es segunda vez Que le hacen lo mismo a Audax Lo meten en la campaña Internacional Y después lo echan Y trae un técnico Que la verdad Que tiene una trayectoria Poco destacable Por así decirlo Para llegar a asumir acá En Audax italiano Entonces Venía de Alvarado De Argentina Entonces me parece que No sé Aquí está Cuando empieza a primar El negocio Cuando empiezan a primar Los arreglines Cuando empiezan a tomar Decisiones que Parecen muy pero muy raras En el fútbol chileno Pero hoy día Audax italiano Tiene un tremendo partido Ahí con la Católica Juegan en el Teniente Rancago Partido único Y está bueno En cuanto a lo económico Para los dos equipos O sea Se van a embolsar ahí 225 mil dólares Audax italiano Y la Católica Recibe 250 mil Por ser visitante Pero Si se meten en la fase grupal Carlos Después por cada partido Son 100 mil dólares más Así que No es solo el honor Lo que se juega hoy día Se juegan Una buena Una buena cantidad De Luquitas Pensando en el presupuesto Del año Y eso es lo que hizo Magallanes Magallanes Que ya está clasificado Magallanes Que tuvo Es que Me da gusto Ver jugar a Magallanes Pese a que perdió Con Colo Colo Me gusta el atrevimiento Un equipo que va Para adelante Bien paradito atrás Pero de mitad de cancha Vamos para Magallanes Perdió con Colo Colo En la de ella En la suya Y me gusta Pero tú sabes Cuál es la propuesta De Magallanes Y eso Me encanta Yo creo que Magallanes va a terminar Siendo protagonista El campeonato Si Se va a terminar Clasificando alguna copa Pensando en la próxima temporada Subamericana Si o si O Libertadores Va a terminar metiéndose Me parece que lo de Magallanes Muy bueno Que bueno que está aquí Lo de Nico Núñez Porque un técnico chileno Y que está haciendo Muy buen trabajo En Magallanes Que ya está en la tercera ronda De la Libertadores Ahora juegan con Independiente De Medellín Y si no clasifican A la fase grupal De Libertadores Se van a la fase grupal De la Subamericana Así que Magallanes también Hizo un buen negocio En el aspecto económico Y si estamos destacando Cosas positivas Del torneo nacional Carlos A mí me gustaría destacar También lo de Guachipato Que ha hecho una buena campaña Yo la verdad Le tenía muy pero muy poca fe Al técnico de Guachipato Gustavo Álvarez Me parecía que Me dejaba muchas dudas Su llegada Pero siento que Guachipato Está haciendo una buena campaña Tiene una buena estructura De juego Y me parece que van Bien encaminados A diferencia de lo que Veníamos viendo En temporada anterior Yo creo que se va a caer Pero si le va a alcanzar Para no pasar Las zozobras Que pasó En los años anteriores Yo creo que Guachipato Ya le va a tocar Con Colo Colo Va a venir Partido con Católica Tiene un partido duro Con Curico Ahora Pero por lo menos Tiene una propuesta Futbolística Que es lo que no me pasa Con Audax Sí, totalmente Oye, te parece A propósito de propuestas Que te hago una propuesta Que vayamos Y juguemos la cartilla De la Poyagol Porque hay más de 50 millones De pesos A repartir Porque está la cartilla De la Poyagol Y la gente lo está esperando Y queremos jugar La cartilla de la Poyagol Con todo el mundo Porque en el programa 1473 Tenemos 54.142.951 pesos A los 14 aciertos Carlos Piratini Partido 1 Bayern Múnich Contra el PSG Men Cacha de esta Visita Visita Mira 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 Me gustó esa jugada arriesgada Partido 2 Rodri El Tottenham Contra el Milan El Tottenham Local Le juega Rodri Partido 3 Carlos Sporting de Lisboa Contra el Arsenal Empate Empate Me gusta Me gusta ese empate Partido 4 Rodri Anderlecht Contra Villarreal Villarreal Visita Partido 5 Carlos Sheriff Contra el Niza Visita Visita Partido 6 Rodri Chactan Contra el Feyenoord Chactan Local Partido 7 Carlos Ah ya se va Donde va aquí Autax Italiano Universidad Católica Mira Ay sí Ah ya pensé que iba a ir con la contra No Bueno sí Seamos honestos Bueno sí Si Católica pierde Si Católica pierde Y se queda afuera de Sudamericana Tiene que salir campeón por 15 En el torneo nacional Yo creo que Yo creo que Autax Si pierde hoy día Y pierde el fin de semana Tenés que empezar a pensar en cambiar el técnico desde ya Me parece que El problema es que el técnico debería haber estado hasta en Temugor Sí Partido 8 Carlos Rodri Partido 8 Cobresal Palestino También por la Sudamericana Palestino Palestino la visita Está bueno Está bueno El tino Buen partido Partido 9 Carlos Defensor Sporting Contra Danubio Local Partido 10 Rodri Guavira Contra Oriente Petrolero Empate Empate Partido 11 Carlos Estudiantes de Mérida Contra el Táchira Ay me acuerdo del Táchira Del 87 Wean Que jugó contra Colocola y Católica La Libertadores Estudiantes de Mérida El mejor equipo Mira Local Partido 12 Rodri Río Negro Contra el Santa Fe Santa Fe Partido 13 Carlos Tolima Contra Junior Empate Empate Partido 14 Rodri Ivernian Contra Glasgow Rangers Empate también Empate también Entonces si usted le hace caso A Rodri Le hace caso a Carlos Pierattini Puede ganarse 54.142.951 pesos Jugando la cartilla La Polla Gold Que la puede hacer Hasta las 14 horas En todas las agencias de Polla Y también en la aplicación Mobile Así que vaya Juegue ahí La Polla Gold Carlos Pirattini Rodri Yo les quería contar Una noticia Novedosa No novedosa Curiosa más bien La nota curiosa del día Que tiene que ver con El androide Con Haaland El futbolista este Del Manchester City Que la está rompiendo El goleador del equipo De Joseph Guardiola ¿Tú sabías que Acaba de confesar Que cuando hace triplete Y que siempre Le regalan los balones A los que hacen tres goles Se lleva el balón Para la casa Y duerme con la pelota Pero el pituto En la final De la Community Steel En los últimos tres minutos Para batear un córner Con Bernardo Silva En la orilla Impresionante Y a Haaland Sacó cuatro córner seguido Cuatro Trataban de quitar la pelota Y a lo Le pegaba el pelotazo Con el que le metía la pata Córner de nuevo Ganó cuatro minutos Se comió cuatro minutos Del tiempo Y no le pudieron Sacar la pelota Impactante Tremendo La potencia física Que tiene es tremenda Haaland que confesó también Que tiene como alarma El himno de la Champions Así que se levanta motivado Y escuchando El himno de la Champions Candidato Candidato Va a ser Haaland También junto a Mbappé Los nuevos Cristianos Los nuevos Messi Los que van a dominar Ahí el fútbol mundial Como los principales futbolistas Ahí a seguir En los próximos Cinco, diez años También que vienen Después del reinado De Messi Y Cristiano Carlos Piratini Yo también te quiero contar En esto que está pasando También en relación Al fútbol nacional Al fútbol internacional Que se viene Una jornada de Champions Tenemos también Los octavos de final De Champions Y para que la gente Este atenta Y sepa Cuáles son los partidos Que se juegan Les vamos a contar También ahí La agenda de partidos De Champions Porque hoy día Juega el Benfica Contra el Brujas Y juega Chelsea Contra el Borussia Dortmund También hoy día Este martes Que se juegan ahí La revancha De los octavos de final De la Champions Benfica y Borussia Dortmund Adentro Al toque Al tiro Al tiro No fue titular Nos dice Yo creo Yo creo que Yo creo que a Matías Fernández Le faltó pasar primero Por Argentina Antes de cruzar a Europa Creo que el Villaral De Pellegrini No le hizo bien Absolutamente Ríder Podría ser un equipazo Sí, podría ser Una muy buena opción Ahí para Matías Fernández Por acá Que nos dicen también Con el hashtag PrensaFútbol Acá pasan muchos comentarios También nos dicen Volviendo al torneo femenino Recuerdo que la Libertadores Subamericana de Hombre Exigía clubes Tener rama femenina Bien Pero qué pasa este año Si aún no hay torneo femenino En Chile ¿Tendrán drama Los equipos masculinos En torneos internacionales? No, porque siguen teniendo La rama femenina Independiente que no se esté Jugando el torneo Tienen la rama femenina Ahí creada Por acá nos dicen Que actúen bien las barras Para que así los clásicos Se vuelvan a jugar En horario prime Tanto la U versus Católica Colo Colo versus la U Y Colo Colo versus C Sí, está bueno Los clásicos al mediodía Que late esos partidos Al mediodía Tienen que jugarse en horario Como corresponde Tres de la tarde Seis de la tarde Los clásicos son con parrilla No con pan pumpal Sí Por acá nos dicen Mira Ignacio Montesino Lo bueno de la fecha triple Con Berizo Es que podemos hacer Campaña perfecta Podemos perder Tres partidos seguidos Y ahí aprovechamos De pegarle la PLR También al Toto Berizo La gente le tiene poca fe Al Toto Carlos Es que no es que Yo creo que teníamos Mucha fe Pero ya ha pasado un año Entonces Y los resultados No se están dando Y no se ve Como una forma De jugar ¿A qué juega Chile? A lo que salga A lo que te creas Bajo esa premisa Bajo esa premisa Yo soy de la idea Que tenemos El partido con Paraguay Es clave Para la continuidad El Toto Berizo Mira es clave Es clave también Como que la gente Siga conectada Porque después Tenemos la buena vida Y está la Mane Con nosotros ya ¿Cómo estáis Mane? Hola chiquillos ¿Cómo están? Oye que están buenos mozos Sí Siempre Me lo han dicho No No siempre Mane Pregunta ¿Qué equipo te gusta? La Católica Muy bien Muy bien A la Isa no lo voy a preguntar Porque el año pasado Empezó a ir al estadio Y Católica perdió todo Mira, mira, mira Todo el primer semestre Así que no le vamos a preguntar ¿Qué equipo le gusta A Isa del Correa? Yo quiero saber Carlos Piera Estuve a punto De hacer el programa Con camiseta ¿Cómo están chiquillos lindos? Hola guaja Muy bien Bien po Estamos regios Qué linda tu blusa Qué bonita Me la regaló una amiga Preciosa Preciosa Oye Que dan los piratines Y tengo una pregunta para ti Dígame ¿Por qué Estás obsesionado Con mi amiga Isabel Correa De ser pesada Con ella? Cuando me mandan audio A las 7 de la mañana Para hablar me pega Yo no obsesiono Y me molesto Pregúntale Pregúntale ¿Hace cuántos años No le mando un audio A las 7 de la mañana Así que no soy inconsciente Años Años La uno cuasi 3 Guaja ¿Cómo lo aguantáis? Guaja ¿Cómo lo aguantáis? No, pero es que aquí Se porta bien En prensa de fútbol Se porta muy bien Carlos Aquí está relajado Sí Lo único que Yo te he dicho Isa Cuando salí a vender No vendáis gemelos Vende prensa de fútbol Igual sea el programa Que me gusta a mí Y en gemelos Decir lo contrario No, en gemelos no En las reuniones Con el gordo Decir Oye, vende gemelos Porque prensa de fútbol Igual Me da como lata No, Isa Prensa de fútbol Es un programa Que tiene un orden Una línea ¿Qué me lo hiciste Guaja? Pero Es como la buena vida La pega Guaja es el que hace la pega Nadie duda No, pero aquí somos un equipo Que funciona bien Oye, ¿les parece que este Lo entreguemos el día jueves? Porque tenemos este libro Don Elías La biografía de Elías Figueroa Y lo regalamos el día jueves mejor Porque ya hay mucha gente participando Pero ya viene la buena vida Que bueno Lo entreguemos el jueves ¿Les parece? Pueden participar Pueden participar también No, no, no En las reglas dicen Que todos los funcionarios De la radio No pueden participar De los concursos de la radio Ya con los mangasos Que se quedan algunos por dentro Y se quedan con entradas Para el cine Con libros Y con otras cosas Estamos listos Así que Oye Oye Ocico de tarro Aquí están las entradas Que nunca viniste a buscar Y me pediste que las guardara Para ti Mira Vencieron el 28 de febrero Es todo lo que voy a decir Bueno, nosotros dos Porque aquí estos dos Están puro peleando No, están arreglados No, si te parece Matrimonio Maladeño Yo para que voy a contar Que se perdió hasta una pelota de fútbol En algún minuto Es verdad Sí Esa se la llevó Uno que salió en portada Un emprendedor Vamos a decir solamente Que un emprendedor Se la llevó Ya, listo ¿El emprendedor tiene una productora? Oye ¿El emprendedor tiene una productora? No A mí Yo todas mis pelotas Me las compro O nací con ellas Pero No, nunca he robado ninguna Ya Vámonos Waja Vámonos Waja Vámonos mejor Porque bien Estoy teniendo la buena vida Nosotros nos juntamos el jueves A partir de las 12 Para hablar de fútbol Y también ahora sigan Con la Mane Con la Isa Así que sigan ahí Con la Radio C Un abrazo Y Dios Éxito Gracias por el pase Soy la típica